que medio esta ahi yo en el puente de uno ya no ay maria soy sexy contra el naper mata a uno, mata a uno, matalo, 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 matalo pli matalo, pli matalo, pli esta conmigo, esta conmigo, esta conmigo que quiero matar al tibak Claymore lo mate que es que no puede ser loco, avion escondio la esquina con lo mataron la bomba loco, hay un tipo en la esquina escondido le puse la Claymore para que lo mataran ustedes para hacer el killcam pero no, no lo puedo matar ahi se la madre el tibak no, ves que pa es que para donde estoy yendo las balas no puedo fucking modificar las pistolas si, no puedo este, si, pero esa es la clase si, si, si le puse la Claymore la bomba le puse la Claymore la bomba a ver que pasa le puse la Claymore la bomba mira que este tipo se compro el jueguito ese de cien pesos dale, vete la bomba defúsela defúsela vete la bomba que? no no este es fucusa la pli me voy a quitar el killcam que te defuse la Claymore la Claymore vean 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 ay dios mio fue la proximity ahi si fue eso la proximity uuuh que fue la Claymore tu sigueme y no te dejes de mi me quedo vella con esa bomba, ese gato tu te dejes espérate voy si mira si esta si va para la bomba no lo mate todavía si va a defusar la bomba no lo mate ya que el tipo de fusil si no explota pues lo mata ay bendito ay bendito déjeme de hacer un killcam quien lo mato si esta es tu loco lo tenia ay lo habia dejado morir lo habia dejado vivir para que fuera para la bomba defusarla este tipo como como será el el killcam de el su su camara cuando despilota se fue en la gana de el ese era el doco el que este iba a ser mio doco me quitaron dos killcam basicamente van a subir como no la exploto bye bye el tipo esta por el carajo tambien mira que rata escondiene el caballo porque es una cabra el mojón el tipo esta en vez esas pistolas no son de 100 pesos despues que lo mate despues que lo mate despues que lo mate puto como es que tu chato si ve lo que digo esas pistolas las rojas son de 100 pesos yo no hice loco tu ve lo que digo si no es por nosotros esta gente se mata yo mismo ok chato otra vez otra vez y ha matado a tu todas haciendo esto ahora otra vez como no lo exploto va a ser ninja va a ser ninja va a ser ninja es que yo sabia dale ninja 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 dale 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 dios mio vamos jajajajaj bueno tecnicamente fue ninja tecnicamente yo cojo la bomba gracias Tu van el tía Esa bomba Ahora Dale No Está arriba Que no lo mate Dale Que vaya para allá No lo mate No lo mate No lo mate No lo mate Prim no mate al ultimo 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 Como le llamas a todos tu Como le llamas a todos tu No 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 Una mas Otra partida mas Otra partida mas Y yo no voy a parar Bueno A dos partida mas Hasta que yo pueda conseguir Una killcam Por lo menos Yo voy para A No funciona mi de A Yo estoy muerto Que ya hice No Diablo los tontos han 5 años Enveido no Enveido Y se mierda ya No Loco osea la madre Eso por qué no puedo bajarme El Hechan ese Porque hace eso Menosir cuando dicen que es diferente Hice Daño Tipo con la granada Pero no hizo nada Ya lo mate ay este tipo están escondidos vayanse para A que hacen ustedes por qué están en el espon y que hacen estos patos que hacen esto en el espon a chumela abandoné la partida a chupámonos vamos a ver un poco fría